Estimadas Cuyacas y Guamis, quisiera mandar un saludo y mucha fuerza a todas las mujeres indígenas y a quienes se identifican con esa fuerza de mujer consciente ante las desigualdades impuestas por el colonialismo y hoy neoliberalismo, a luchar contra el femicidio, racismo, extrativismo y todos esos males que aquejan en la actualidad. Les presento algo del taller de alfadería Solliazpa, el cual tiene como misión mantener la tradición de la alfadería de los pueblos originarios. Además, formo parte del taller de música indígena que tiene como objetivo fomentar la música ancestral en los jóvenes residentes aquí en Santiago.